Hoy Hoy hace buena noche, sé que algún plan me saldrá Seguro que algún colega no me tardará en llamar Me gusta la borrachera, aquí o en cualquier lugar Drogas, broncas, alcohol, demás, solo nos podrás encontrar Encerrados en el bar, encerrados en el bar, encerrados en el bar, encerrados en el bar, cabrón Despierto la resaca, mi cerebro pide más Voy abriendo una cerveza y me vuelven a llamar Recorremos las aceras, grises de la gran ciudad Buscando la juarga, bebiendo sin más, solo nos podrás encontrar Encerrados en el bar, encerrados en el bar, encerrados en el bar, encerrados en el bar, cabrón No me juntes por mis pintas, yo no lo puedo evitar El sitio está definido, no queremos hacer mal Disfrutar de los colegas, ir al límite sin más Esas cosas las encuentras encerradas en el bar Encerrados en el bar, encerrados en el bar Encerrados en el bar, encerrados en el bar, cabrón Gracias por ver el video.